Porque el estilo se queda contigo Y nosotros no debemos parar ¡Súper estilos! ¡Es el Kismet! ¡Y que ven lo mal! ¡Es el Kismet! Yo te amaba con el alma cariñito Pero tú jugaste con mis sentimientos Triste y solo me dejaste en un vacío Y un poquito te importó mi sufrimiento Yo sé que tú estás riendo por jugar con mi cariño No sabes qué estás haciendo porque a mí me estás perdiendo Yo sé que tú estás riendo por jugar con mi cariño No sabes qué estás haciendo porque a mí me estás perdiendo ¡Alexander que te saca! ¡En Ecuador! Cuando quiera regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Cuando quiera regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Yo te amaba con el alma cariñito Y ahora te has dejado triste y solo y abandonado ¡Oh, oh, 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 Yo te amaba con el alma cariñito Pero tú jugaste con mis sentimientos Triste y solo me dejaste en vacío Y un poquito te importó mi sufrimiento Yo sé que tú estás riendo por jugar con mi cariño No sabes qué estás haciendo porque a mí me estás perdiendo Yo sé que tú estás riendo por jugar con mi cariño No sabes qué estás haciendo porque a mí me estás perdiendo Cuando quieras regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Cuando quieras regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Cuando quieras regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Cuando quieras regresar para ti será muy tarde Otra ocupa tu lugar y tú te lamentarás Joy Music Y ahora ¡Señaja! ¡Right,atility! ¡Gracias!